¿Cómo va a estar el clima a las siguientes horas? Vámonos con Dani Álvarez, quien nos tiene el reporte completito. Dani, adelante. Muchas gracias, Ana Pau. Muy buenas tardes. Y ahora nos vamos a la información del clima porque seguimos con varios fenómenos, ondas tropicales que generan entrada de humedad hacia el centro y occidente de la República Mexicana, el frente frío que ya se catalogó como el número 62, muy fuera de temporada, que bueno, pues también está siendo de las suyas, generando vientos fuertes, también lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Sinaloa, y bueno, en lo que resta del país seguiremos con chubascos fuertes, granizadas, tormentas eléctricas y probabilidades de eslaves, así que mucha precaución. Vientos fuertes también superan los 50 kilómetros por hora, sobre todo en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, Chihuahua, también en San Luis Potosí y en Guanajuato, así que hay que estar muy ativos. Las altas temperaturas siguen afectando sobre todo al norte del país, superando los 45 grados en zonas como Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, así que hay que también estar muy al pendiente, hidratarnos de manera correcta para evitar deshidrataciones. Aquí en la Ciudad de México el día de hoy se espera una máxima de 21 grados, una mínima de 13, por supuesto, lluvias fuertes durante la tarde, así que hay que tomar precauciones. El día de mañana se espera una máxima de 20 grados, también con lluvias intensas, al igual que el viernes, el sábado podría incrementar ligeramente la temperatura y bueno, las mínimas seguirán de 12 a 13 grados, así que pues hay que mantenernos muy alertos. Hasta aquí el reporte de la Paula, estamos contigo, feliz tarde.